la ceremonia. Antes de dar inicio, quisiéramos hacerles dos recomendaciones. La primera, por favor, el tapabocas manténganlo puesto por instrucciones de colsubsidio hasta que lleguen a tomarse la fotografía en la última mesa, por favor. Y la segunda, por favor, pongan o coloquen en silencio sus teléfonos celulares en estos momentos por respeto a la ceremonia. Gracias. Ahora sí, bienvenidos a la ceremonia de graduación del Politécnico Gran Colombiano. Para nosotros es un orgullo que nos hayan elegido para completar esta meta en sus vidas, esta meta que hoy terminan. Les damos también las gracias de antemano por la confianza depositada en nuestro poli a los familiares y, por supuesto, a todos ustedes. Y en estos momentos, el día de hoy, nos acompañan en la mesa principal Daisy de la Rosa Daza, decana de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. Nos acompaña también Wilson Mantilla Velasco, vicerector de Estudiantes. Está con nosotros Juan Fernando Montañez Marciales, rector de la institución. Y por último, también está con nosotros nuestro secretario general, Jaime Sarmiento Martínez. Sin más preámbulos, el siguiente es el orden del día. Por favor, se pueden sentar, nuestra mesa principal. Primero, apertura de la sesión. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, palabras a cargo del rector. Cuarto, entrega de diplomas y actas de grado. Quinto, toma de juramento. Sexto, lectura del acta de grado. Séptimo, himno del poli. Octavo, cierre de la sesión. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Por favor, de pie. Oh, gloria y falsa sigla, oh, júbilo y mortal, es un poco de dolor. De pie. Pa. De pie. Ariadnaz, lemna nacional de la República de Colombia. El surdo ser dolores, que me terminarán. Se solo ríe y breve noche, la libertad sublime. Tierra para las auroras, descende en siempre luz. La humanidad entera, entre cadenas viven, comprende las palabras del que moría en la cruz. La humanidad entera, entre cadenas viven, el surdo ser dolores, que me interrumpirá. Pueden sentarse, por favor. Tercero, palabras a cargo del rector Juan Fernando Montañez Marciales. Andrea, muchas gracias. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Felices, me supongo. Bueno, nosotros también estamos felices de estar acompañándolos hoy en esta ceremonia de celebración de un triunfo más en sus vidas, de esa meta que se han trazado y que hoy están cumpliendo. Y es algo que para nosotros en el Poli celebramos y aplaudimos con profundo orgullo, porque ustedes, y como dicen mis palabras, que ahora con mucho gusto se las comparto, ustedes son nuestro orgullo. Nos sentimos inmensamente felices. Y a sus familias felicitarlos, porque sabemos que han sido un pilar importante en este proceso de nuestros graduandos. Sin el apoyo de ustedes, sin el apoyo de ustedes incondicional y el amor de ustedes por ellos, estos retos serían muchísimo más difíciles. Perdón. Por eso, hay muchas razones para afirmar, sin lugar a equivocarnos, que hoy es uno de los días más importantes para quienes compartimos este recinto. Confirmamos una vez más que esta convicción que nos alienta desde siempre, la educación es el camino para hacernos mejores seres humanos, para afrontar con entusiasmo y sin vacilaciones las posibilidades de cambiar nuestra existencia, de mejorar significativamente nuestras vidas, llenándolas de sentido, desarrollando nuestros talentos y fortaleciendo esa inagotable capacidad de hacer posibles los sueños. Así como suena sencilla y contundente esta declaración, está marcando la vida de quienes hoy compartimos la satisfacción del deber cumplido, mucho más en momentos tan difíciles en que la vida nos ha desafiado y de qué forma. Ha puesto a prueba todas las certezas con las que habitábamos el mundo. Alteró cada una de nuestras dimensiones como personas. Nos mostró la fragilidad de la existencia, pero también las fortalezas con las que contamos para afrontar la incertidumbre, para salir adelante y retomar el aliento cuando creímos que íbamos a desfallecer. Y es aquí, entonces, donde la educación y ese ejercicio permanente de aprender cobra todo el sentido que hoy queremos celebrar. Encontrarnos hoy con cada uno de ustedes, padres, madres, hermanos, amigos, en este momento trascendental de la vida de muchas familias colombianas, alegra el espíritu y da sentido a lo que hacemos, porque más que una ceremonia de graduación, es una celebración de la esperanza, de un futuro posible, porque construirnos como mejores personas es tal vez el acto más revolucionario que podemos y debemos celebrar. De eso se trata este encuentro, de valorar más que nunca las oportunidades y el privilegio de aprender. Y nos mueve en lo más profundo de nuestra razón de ser la intención de que eso que hoy sigue siendo un privilegio sea de verdad un derecho pleno para todos quienes habitamos este país mágico y contradictorio, este lugar de contrastes, pero lleno de vida, de alternativas para construir un presente esperanzador y un futuro posible. Trabajaremos todos los días de nuestras vidas, desde nuestra profunda vocación, para lograrlo, porque avanzamos sin vacilaciones para abrir caminos, para hacer real un mundo menos desigual, más incluyente y más humano. Para nosotros en el Poli esto es lo verdaderamente trascendental. Hacer todo lo necesario para ser la universidad de las oportunidades es sin duda la manera de afrontar con pertinencia los desafíos de un mundo que sabemos incierto, complejo, pero lleno de posibilidades. La educación es lo que hoy nos hermana y es la impronta del Poli. Esa experiencia que ustedes se llevan para sus proyectos de vida es la forma de dar valor a lo que hacemos en todos los escenarios que habitamos. educarnos nos hace libres, nos ayuda a convivir desde el respeto al otro, desde la diferencia, nos abre las puertas de la creatividad, nos ayuda a pensar el mundo, a comprenderlo y a actuar éticamente para transformarlo. Siempre desde un horizonte de posibilidades, de soluciones a los grandes desafíos que este mundo complejo nos reclama. Es claro que asistimos a unas realidades cada vez más complejas. Esos referentes sociales, económicos, políticos y hasta espirituales a los que podíamos aferrarnos parece que se desdibujan y agotan y ya no explican el mundo que habitamos. Las grandes verdades ya no nos ayudan a comprender lo que somos, las ideologías se confunden con extremismos y con las banalidades de las redes sociales, el debate público se debilita y los viejos principios rectores de nuestra sociedad se cuestionan, pierden fuerza y validez, impera el facilismo y la adhesión a cualquier idea sin la reflexión y el análisis necesario. Parece que la única certeza que nos queda es la incertidumbre. Un panorama poco alentador dirán algunos, casi un caos, promulgarán otros. Sin embargo, para nosotros en el Poli es sin duda un lugar para la esperanza y una oportunidad para actuar con más entusiasmo y legitimidad que nunca. Asumimos sin temor alguno y sin vacilaciones los retos que reclama un mundo posible y digno. Mi llamado hoy para cada uno de ustedes es perentorio, necesario. Cuando haya crisis, cuando la vida lo rete, desplieguen todo su potencial, desafíen al conformismo y a la cultura de la derrota. Impongan con tesón y con valentía la esperanza. Sólo así lograrán ser verdaderos agentes transformadores, agentes de cambio y promotores de una vida con sentido humano. Y mi más profundo mensaje y mi convicción para cada uno de ustedes, entreguen a la sociedad sus aprendizajes y sus potenciales creativos con generosidad y sin temor. Asuman con integridad su rol de agentes de cambio en cada uno de los lugares que habiten. No bajen los brazos ante las adversidades. Que el esfuerzo y el sentido de las cosas bien hechas los anime a levantarse ante acontecimientos desfavorables. Esa deberá ser su impronta, su mejor legado. Esta Colombia de todos los está reclamando más que nunca para que ocupen un lugar privilegiado en su historia. Tienen en sus manos la oportunidad y a la vez la gran responsabilidad de responder con altura y acierto a los desafíos que se hacen ya inaplazables. Es el momento de recuperar la confianza en unas instituciones maltrechas por la corrupción. Ese mal que parece que nos estuviéramos acostumbrando. Es hora de apostar por reducir la brecha de la inequidad que genera exclusión y violencia. Es la oportunidad para seguir creyendo que un país en paz es posible. Que en las organizaciones sociales, en los entornos empresariales, en los pequeños y grandes proyectos productivos, en las escuelas, en los barrios, en cada lugar público y privado de sus vidas, quede impregnada una huella indeleble que hoy nos hermana, que nos congrega, una huella poli. Que nos convoca y que nos llena de orgullo, porque ustedes son nuestro orgullo. El poli es Colombia. Aquí vibramos con cada una de las particularidades de nuestra gente. Nos enorgullece estar presentes en todo el país y ser testigos partícipes de estos proyectos de vida que hoy avanzan un paso más en este camino de crecimiento y de aprendizaje que nunca termina. Gracias a todas las familias y a cada uno de ustedes graduados del Politécnico Gran Colombiano por su confianza en nuestro poli, por su dedicación y por el trabajo bien hecho. Gracias también en nombre de todo el equipo humano del poli por hacer posible que quienes tenemos a la educación como nuestra profesión, nuestra convicción más profunda y nuestro proyecto de vida, podamos hacerlo realidad junto a ustedes todos los días. Para mí es un verdadero honor y un verdadero placer presidir esta ceremonia y felicitarlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor rector. Cuarto, entrega de diplomas y actas de grado. Politécnico Gran Colombiano, institución universitaria, en atención a que Deysi Yamile Abril Caicedo ha cursado todos los estudios y cumplido los requisitos establecidos por la institución y las disposiciones legales para optar por el título de contadora pública y le expide el presente diploma que acredita su idoneidad, en testimonio de lo cual se firma este diploma por el señor rector, el secretario general y el decano. Hace entrega de los diplomas, la decana de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, Deysi de la Rosa Daza. Contaduría Pública. Deysi Yamile Abril Caicedo. Ana Eugenia Acero Castañeda. Paula Andrea Acosta. Natalia Agudelo Álvarez. Geli Joana Agudelo Fernández. William Gonzalo Aldana Mejía. Gustavo Adolfo Alfonso Paez. Duván Camilo Álvarez Buya. Duván Camilo Álvarez Buya. Laura Alejandra Alvis Quevedo. Maricel Amaya Huertas. Maricel Amaya Huertas. Maricel Amaya Huertas. Marisol Angarita Díaz. Rafael Enrique Ardila Guzmán. Sandra Patricia Ardila Mora. Ana Caterin Arenas Amorocho. Ana Caterin Arenas Amorocho. Cristian Andrés Arguelles Sedano. Andrea Catalina Arias Rincón. Andrea Catalina Arias Rincón. Víctor Alfonso Ávila Pisa. Luisa Fernanda Balaguerra Orjuela. Fanny Cecilia Vallen Jiménez. Nicolás Ballesteros Albarracini. Ángela Carolina Vaquero Cárdenas. Santiago Barbosa Virgüez. María Joana Barón Banegas. María Joana Barón Banegas. Laura Elisa Barrio Sosa. Michael Alexander Bautista Neira. María Alejandra Becerra Guarnizo. María Paula Bedoya Castillo. Jackson Steven Bejarano Zanabria. Jairo Benjumea Castellanos. Lilia Milena Bernal Díaz. Carmen Natalia Blanco Cano. Jenny Marcela Boada González. Jamie Juliette Buitrago Hernández. María Fernanda Buitrago Roballo. Brian Santiago Cabezas Munza. Natalia Alexandra Cabrera Yucuma. Aura Cristina Calderón Polo. Gabriel Esteban Camacho Blanco. Karen Milena Camacho Zanabria. Karen Milena Camacho Zanabria. Diana Patricia Camacho Suescún. Lina Marcela Campos Molina. Laura Catalina Cano González. Diana Marcela Cañizares Benavides. Laura Lorena Cárdenas Alvarado. Alexandra Cárdenas García. Alexandra Cárdenas García. Damaris Cárdenas Peña. Cristian Camilo Cárdenas Sierra. A los familiares, por favor, siéntanse con la total libertad de aplaudir, de chiflar o de gritar como se merecen nuestros graduados. Adelante. Karen Dayana Cardona Hurtado. Julie Fernanda Cardoso Perdomo. Laura Cristina Caro Sandoval. Laura Camila Carrasquilla Villamil. Juliet Paola Carrillo Fierro. Marta Carrillo Balbuena. Juan Andrés Carvajal Galvez. Lina Jimena Carvajal Lozano. Luz Andrea Castañeda García. Erika Lorena Castaño Caballero. César Andrés Castiblanco Bernal. Andrés Felipe Castiblanco Manjarres. Jennifer Caterin Castiblanco Rodríguez. Luisa Fernanda Castillo Acevedo. Luisa Fernanda Castillo Acevedo. Dayro Arturo Zengales Convita. Dayro Arturo Zengales Convita. Manuel Esteban Chate Barajas. Leidy Edith Chávez Fuentes. Daniela Cifuentes Sierra. Jamie Lisette Consuegra Sánchez. Flor María Córdoba Contreras. Angie Lorena Correa Alarcón. Katherine Corredor Pérez. Erika Valentina Corredor Quintero. Bryan Steven Cortés Díaz. Jaime Viviana Cortés Peña. Angie Juliet Cruz Macías. Luna Alexandra Cubides Pulido. Wilmer Alexander Cuca Rojas. Laura Fainori Cuesta Miranda. Elkin Aldemar Daza Malaber. Denise Segundo Delgado Paso. Denise Dayana Díaz Dueñas. Karen Eliana Díaz Dueñas. Andrés Felipe Díaz González. María Gisela Díaz Martínez. Iudian Alexander Díaz Novoa. Daniela Carolina Duarte Rodríguez. Diana Alexandra Enciso Camacho. Juliet Andrea Erazo Galvis. Brenda Melisa Escobar Marín. Brenda Melisa Escobar Marín. Irvin Santo Espinel Puentes. Ivonne Andrea Espitia González. Ivonne Andrea Espitia González. Wendy Yesenia Espitia Martínez. Laura Nathalie Espitia Paez. Lady Karina Fajardo Cruz. Lady Karina Fajardo Cruz. Oscar Julián Falla Guillermo. Ruth Elizabeth Fandiño Luque. Kelly Juliet Fernández Morales. Lady Gisela Florido Hernández. Cindy Paola Fomeque Cano. Luisa Fernanda Fontalbo Aguas. Judy Carolina Forero Cañón. Marisol Franco Soler. Dubán Yamit Fuertes Yepes. Valentina Galindo Espina. Dubán Felipe Gamboa Camacho. Joana Paola García Arevalo. Cristian Leonardo García Huelgos. Elder Jair García Marín. Karen Hasbleidy Garzón Paez. Edna Isabel Garzón Rocha. Ana Milena Gómez Doncel. Karen Ginette Gómez Franco. Verónica Viviana Gómez Rodríguez. Luz Natalia González Carrillo. Oscar Yesid González Carvajal. Edna Yamile González Estrada. Estefany Dayana González García. Angi Andrea González Porras. Lesly Daniela González Portés. Mariana González Rodríguez. Judy Carolina Granados Tobar. Joan Sebastián Guanay Betancur. Diego Fernando Gutiérrez Flores. Lizeth Andrea Gutiérrez Huérfano. Jimena Alexandra Gutiérrez Paez. Armando Guzmán Alcalá. María Alejandra Guzmán Martínez. Cindy Caterin Guzmán Trujillo. Alexandra Hermosa Ríos. Lida Paola Hernández Aguilar. Dilia Elena Hernández Correa. Laura Sofía Hernández Peña. Adriana Marcela Hernández Zogby. Adriana Marcela Hernández Zogby. Vianey Astrid Idárragas Duitama. Lizbeth Dayana Infante Infante. Faber Alberto Infante Ramírez. Caterin Jaimes Calderón. Lizeth Fernanda Jaimes Torres. Paula Natalia Jamaica Ramos. Elizabeth Nayiber Jaramillo Ciprián. Sandra Joana Jaramillo Olmedo. José Alejandro Juaginoy Legarda. Oscar Sneider Lara Sierra. Marisabel Ledesma Palomares. Nancy Marleni Leiva Martínez. Andrés Steven León Leguizamón. Lina Marcela León Suárez. Diana Lucía López Acosta. Samanda Lizeth López Fuquena. Lisa Fernanda López Guillo. Erika Paola López Morera. Brian Andrés Lozano Ochoa. Brian Andrés Lozano Ochoa. Natalia Lizeth Luna Arisa. Elkin Esteban Maecha Marroquín. Paula Andrea Maecha Quiroga. Jorge Ubier Mancera Rodríguez. Jorge Ubier Mancera Rodríguez. Rafael Arturo Manosalva Cruz. Angélica María Marín Gómez. Angélica María Marín Gómez. Jamie Vanessa Marín Rodríguez. John Verduban Marín Romero. John Verduban Marín Romero. Ronald Ricardo Marinho Corredor. Angie Juliet Martínez Barreto. Juan Sebastián Martínez Grisales. Gledis Luz Martínez Ladeus. Jaiber Steven Martínez Montalvo. Karen Andrea Martínez Pérez. Leidy Joana Martínez Romero. Lina Alejandra Mayor Gandrade. Gloria Amalia Medina Gómez. Gloria del Carmen Medina Leguizamón. Cindy Siomara Medina Nieto. Wendy Joana Medina Quintero. Laura Sofía Meléndez Ruiz. Diana María Melgarejo Rodríguez. Miller Alexander Mendieta Burbano. Diego Fernando Mendoza González. María Natalia Mendoza Ríos. Francimilena Mendoza Sánchez. Gerardo Merchan Becerra. Karen Mina Castro. Isabel Mogollón Blanco. Eliana Marcela Molina Vera. Eliana Marcela Molina Vera. Cristian Camilo Monroy Rosso. Laura Camila Montañez Soler. Santiago Andrés Montañez Suárez. Heidy Natalie Moreno Guevara. Angélica Juliet Moreno Sánchez. Luz Ángela Moreno Silva. Laura Marcela Morera Pineda. Nayer Lillomaris Morera Vega. Angela Marcela Narváez Torres. Alina Esperanza Narváez Yela. Leidy Lorena Navarrete González. Leidy Lorena Nimicica Rubiano. Wolfan Alexander Niño Calderón. Juvenal Andrés Novoa Hinojosa. Cristian Andrés Numpaque Guerrero. Leidy Joana Ochoa Cabrera. Wendy Tatiana Olivares González. María Consuelo Orjuela Buitrago. Elkin Steven Orjuela Dimaté. Yuri Viviana Orjuela Orjuela. Dana Vanessa Ortiz Salmanza. Juliana Osorio Jaramillo. Paula Camila Ospina Mazmela. Darly Oza Pueyo. Ana Patricia Ovalle Peña. Mayra Carolina Oviedo Barajas. Itzel Yariza Pachón Castellanos. Nidia Isabela Paez González. Gleidis Pantano Gutiérrez. Diana Carolina Pantoja Capera. Carolina París Belandia. María Cristina Parra Cárdenas. Jenny Alexandra Parra Translaviña. Camila Andrea Patiño Aguilar. Jazmín Estivali Penagos Moreno. Yamile Penagos Rubio. Jenny Doralí Penagos Rubio. Amanda Patricia Peña Arbeláez. Jorge Andrés Peña Castiblanco. Lizette Simena Peña Guzmán. Diana Paola Peña Rosso. Jaime Alexandra Peña Peña Muñoz. Laura Alexandra Pérez Ariza. María Elena Pérez Gamboa. María Fernanda Petro Payares. Geraldine Maroli Pineda Angulo. Juan Diego Pineda León. Omar Andrés Pineda Rojas. Omar Andrés Pineda Rojas. Jaime Daniela Pinilla Espitia. Ingrid Paola Pinto Gómez. Julie Catalina Pinzón Barbosa. Edgar Adolfo Pinzón Mejía. Ruth Denixen Pinzón Zanabria. Angie Paola Prieto Monsalve. Nubia Janet Prieto Varela. Karen Tatiana Pulido Flores. Joana Milena Quintero Salamanca. Julieta Caterine Rada Rincón. Julieta Andrea Ramirez Gutierrez. Denise Giovanni Ramirez Soto. Karen Tatiana Rayo Franco. Ingrid Caterine Reyes Díaz. Nancy Andrea Ríos Garcés. Edison Armando Ríos Poveda. Kevin Slayder Rivera Martínez. Laura Camila Rocha Medina. Gloria Isabel Rodríguez Arenas. Daniela Rodríguez Calderón. Laura Rodríguez Castillo. Adriana del Pilar Rodríguez Galeano. Yuri Maritza Rodríguez Gamboa. Yuri Maritza Rodríguez Gamboa. Ingrid Ginette Rodríguez Murillo. Jenny Alejandra Rodríguez Banegas. Karen Ginette Rojas Arisa. Karen Ginette Rojas Arisa. Diana Rojas Caicedo. Blanca Azucena Rojas Fajardo. Blanca Azucena Rojas Fajardo. Nicole Valentina Rojas Gordillo. Heidi Johanna Rojas Rojas. Lucelida Rojas Sánchez. Sujei Viviana Rojas Zapuy. Adriana del Pilar Roldán Maecha. Daniel Andrés Román Gómez. Vinieron como en la barra. Yurani Catalina Romero Guzmán. Juan Diego Rosso Alvarado. Giseli Agday Rubio Suárez. Angélica Paola Rueda Arrieta. Linda Brigitte Ruiz Prieto. María Angélica Saavedra Botía. Jaime Alexandra Salas Rosso. Guanda Dayana Salgar Murcia. Juan Diego Sanabria Benavides. José Luis Sanabria Lemus. Juan Sebastián Sánchez Camargo. Nicolás Felipe Sánchez Gómez. Yesenia Sánchez Márquez. José Daniel Sánchez Ruiz. Laura Ginette Santa Fe Cruz. Karen Michelle Santos Delgado. Juan Carlos Sarmiento López. Lina María Zastoque Mancera. Daniela Suárez Hernández. Juan Camilo Suárez Jiménez. Hilda Liliana Suárez Moreno. Mariana Taborda Gutiérrez. Catalina Tibambré Gucubides. Catalina Tibambré Gucubides. Jessica Alexandra Tinjacá Chávez. Giseth Tiqueyate. Yuri Viviana Torres Cabezas. Lady Tatiana Torres Gordillo. Margie Catalina Torres Pardo. Margie Catalina Torres Pardo. Marlene Juliet Tobar Vázquez. María Camila Urián Parrado. Recibe su señor padre, José Urián. Sebastián Urrego Linares Michelle Daniela Usaquén Méndez William Andrés Vanegas Matamoros Jorge Andrés Vargas Arias Linda Milena Vargas Arias Bailey Johanna Vargas Castillo Melissa Stephanie Vargas Manzarares Rosa Cecilia Vargas Ojeda Richard Vargas Pachón Jason Andrés Vega Herrera Angie Tatiana Vega Malpica Melis Andrea Vega Parra Derli Johanna Velandia Alvarracín Karen Alexandra Velandia Garzón Samira Isabela Velandia Reyes Lorena Camila Velásquez Barrera Luisa Fernanda Venegas Neuta Yadi Viviana Vergara Mesa Angie Carolina Villalobos Alfonso Dorian Patricia Villarreal Liz Bryan David Viracacha Parra Daniel Osvaldo Yaya Bogotá Olga Patricia Yaya Poveda Karen Dayana Zavala Cortés Erika Mayerli Alfonso Guío Laura Elisa Barrio Sosa Laura Elisa Barrio Sosa Laura Elisa Barrio Sosa Laura Elisa Barrio Sosa Felicitaciones, contadores. Quinto, toma de juramento por parte del secretario general, Jaime Sarmiento Martínez. Gracias a todos los diplomas el día de hoy. Ustedes adquieren el enorme compromiso y responsabilidad de llevar con honor y dignidad en el marco de su ejercicio profesional el nombre y los valores del Politécnico Gran Colombiano, para así construir una mejor sociedad. Graduandos, por favor, pónganse de pie. Y van a levantar, junto conmigo, su mano derecha. Graduandos, ¿juran ante sus familias, ante sus compañeros, frente al Politécnico Gran Colombiano, llevar con dignidad, humanidad, ética y calidad su profesión? ¿Lo juran? Si así lo hacen, que su conciencia, la sociedad y sus vidas los premien, o de lo contrario que ellos mismos se los demanden. Felicitaciones. Pueden sentarse, por favor. Sexto, lectura del acta de grado. Acta de grado número 526. En la ciudad de Bogotá, a los seis días del mes de abril del 2022, siendo las nueve de la mañana, se celebró en el Gran Salón del Cubo de Col Subsidio, la ceremonia de graduación presidida por el rector de la institución, Juan Fernando Montañez Marciales. En representación de la administración, asistieron los siguientes directivos. Jaime Sarmiento Martínez, secretario general. Wilson Mantilla Velasco, vicerector de estudiantes. Y Daisy de la Rosa Daza, decana de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. Como es tradicional en todas las graduaciones de la institución, se contó con una grata y numerosa asistencia de padres de familia, acudientes, familiares y amigos de los graduandos. Esta graduación es procedente en razón a que los graduandos cumplieron con todos los requisitos académicos y legales para optar por los respectivos títulos de conformidad con las resoluciones del Consejo de Delegados de la institución y con las correspondientes resoluciones de registro calificado otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional, en virtud de las cuales fueron aprobados los programas académicos que hoy culminan nuestros graduandos. Se dio cumplimiento al siguiente orden del día. Primero, apertura de la sesión. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, palabras a cargo del rector Juan Fernando Montañez Marciales. Cuarto, entrega de diplomas y actas de grado. Quinto, toma de juramento por parte del secretario general Jaime Sarmiento Martínez. Sexto, lectura del acta de grado. Séptimo, himno de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Octavo, cierre de la sesión. En el mensaje de graduación, el señor rector resaltó que la educación es el verdadero camino para hacernos mejores seres humanos y para afrontar con entusiasmo y sin vacilaciones las posibilidades de cambiar nuestra existencia. Invitó a los graduandos a que en todos los espacios de sus vidas y ante los retos y las dificultades que se puedan presentar, asuman con integridad su rol de agentes de cambio. Que no bajen los brazos ante las adversidades y que el esfuerzo y el sentido de las cosas bien hechas los anima a levantarse ante acontecimientos desfavorables. Esa será su impronta, su mejor legado. Expresó su agradecimiento a todas las familias por su confianza en el Politécnico Gran Colombiano, por su dedicación y por el trabajo bien hecho. Por hacer posible también que todos los colaboradores de la institución hagan realidad su convicción más profunda. Una educación para hacernos mejores personas. A continuación, se procedió con la entrega a los graduandos de los diplomas que acreditan sus títulos de profesionales en el siguiente orden. Contadoría pública. El secretario general tomó a los graduandos el juramento de graduación y siendo las 10 y 20 de la mañana se dio por terminada la sesión. En fe de lo anterior, se firma este acta de grado en la Ciudad de Bogotá a los seis días del mes de abril de 2022, por el señor rector Juan Fernando Montañez y el señor secretario general Jaime Sarmiento Martínez. ¡Felicitaciones contadores! ¡Felicitaciones contadores! Séptimo, himno de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. Por Colombia la patria que nos nombra, orgullo de la empresa y del país, el politécnico gran colombiano tiene un alto camino que seguir. Nuestra labor, nuestro trabajo diario, construyen a Colombia con amor. Somos los forjadores solidarios, creadores de la auténtica nación. Mente sana, en un cuerpo siempre sano, la palabra garante de la acción. La retintoteada gran colombiano, unidad de intelecto y corazón. Por Colombia la patria que nos nombra, orgullo de la empresa y del país, el politécnico gran colombiano tiene un alto camino que seguir. Politécnico, el mundo es nuestra casa, hogar de todos por igual. Colombia para el mundo ciudadanos, de una patria común y universal. Las culturas, las lenguas y la historia de otras naciones hemos de aprender, en donde la unidad y el no diverso, a otros pueblos podemos ofrecer. Por Colombia la patria que nos nombra, orgullo de la empresa y del país, el politécnico gran colombiano tiene un alto camino que seguir. Tiene un alto camino, tiene un alto camino que seguir. Ahora quisiera pedirle dos favores a nuestros graduandos, graduados ya. Si están de acuerdo conmigo, en muestra de agradecimiento a esas personas que estuvieron con ustedes, que están detrás de ustedes en estos momentos, dense media vuelta y denles un fuerte aplauso en muestra de ese agradecimiento. Y ahora el segundo favor va para todo el auditorio. Saquen por favor sus teléfonos celulares, enciendan la linterna y quiero que me acompañen con la segunda parte de la frase, emblema de nuestro Poli. Yo digo la primera y ustedes por favor griten durísimo la segunda parte. ¿Les parece? Arriba los celulares. Eso. Entonces vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Somos diferentes? ¡Somos Poli! Muchísimas gracias, felicitaciones. Ustedes son Orgullo Poli y por favor compartan con nosotros todas las fotografías que se tomen el día de hoy utilizando los hashtags que creamos para ustedes. Hashtag o numeral gradospoli2022 y hashtag o numeral somos diferentes, somos Poli. Muchísimas gracias de verdad por la confianza, felicitaciones nuevamente y que tengan un feliz día. Gracias, felicitaciones. Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes por ese potencial tan grande. Aquí porjamos con todo, encendemos esperanza y demuestras lo que sabes toda una vida por delante. Iremos todos adelante para tener un mejor mañana. No olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos. Ven, descubre que este mundo está en tus ganas de aprender a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes por ese potencial tan grande. Aquí porjamos con todo, encendemos esperanza y demuestras lo que sabes toda una vida por delante. Vive el Poli, vive, mira hacia adelante. Vamos con paso firme hacia adelante, de Noca Sur siempre constante, de este a oeste soñando, creando. Somos Politécnico Gran Colombiano. Si no es Poli, sueño grande, Poli étnico, Poli pacético, Poli cultural. Politécnico Gran Colombiano. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes por ese potencial tan grande. Aquí forjamos con todo, encendemos esperanza y demuestras lo que sabes toda una vida por delante. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes por ese potencial tan grande. Aquí forjamos con todo, encendemos esperanza y demuestras lo que sabes toda una vida por delante. Vive el Poli, vive, mira hacia adelante. Politécnico Gran Colombiano.